Buenos días a todos y a todas les damos la bienvenida en este programa Le agradecemos a Dios por la vida que nos ha regalado en este día Gracias a Él que nos ha dado todo, que nos regala toda la vida, toda la energía, toda la sabiduría Para poder realizar nuestras actividades, bienvenidos en el programa El tema del día de hoy es el saludo Nosotros tenemos varias formas de cómo saludar en el idioma Por ejemplo, tenemos una persona acá cerca De repente no la conozco a esa persona hace varios años De repente en este momento me la encontré y de repente me acerqué con él y luego le empiezo a saludar Pero cómo le saludamos a esta persona que nunca la he conocido antes Se dice Si es que lo encontramos en la calle, ¿verdad? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde va? Lo que dije es Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde se dirige? Yo le estaba preguntando Especialmente yo le estaba saludando ¿Qué tal? ¿Cómo está? O sea, Masala, le estoy diciendo Si... ¿Cómo está su corazón? Literalmente, ¿cómo está su corazón? ¿Qué siente? ¿Qué se siente en este momento, verdad? Entonces, le estoy preguntando ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cuál es su nombre? ¿A dónde se dirige? Yo le estoy... En este momento le estoy saludando Y a la vez le estoy preguntando ¿Quién es? Porque yo la quiero conocer a esta persona Son cuatro palabras básicas que se usan Para conocer y también para saludar a la persona Que estoy conociendo en este momento, ¿verdad? Son cuatro palabras básicas, ¿verdad? Únicamente Entonces, en este caso estamos saludando A una persona que encontré en la calle Si es que lo encontré en una reunión Ya tiene otra palabra que se utiliza Pero vamos a aprender ahora Lo que es encontrarse en la calle Chanchakwil Chanchakwil Masalachol Anilak awa Barshikakwil ¿Qué tal? Chanchakwil ¿Qué tal? Masalachol ¿Qué tal? ¿Cómo está? Anilak awa ¿Cuál es su nombre? Barshikakwil Barshikakwil ¿A dónde se dirige? ¿A dónde va? Y así preguntamos, ¿verdad? Empezamos a hacer una pequeña conversación Cuando nos encontramos con una persona Ahí en la calle Le preguntamos ¿A dónde va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y le preguntamos, ¿verdad? Peor cuando nosotros Si es que una persona conocida para mí Yo directamente voy ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chanchakwil Y ya no es necesario Preguntarle el nombre, ¿verdad? Porque ya Yo ya había conocido a esa persona Yo simplemente me acerco con él o con ella Para preguntarle y saludarlo, ¿verdad? Pero también ¿Cómo hago para despedirme de esta persona? Se hace y se dice de esta manera Bueno, gracias Nos vemos otro día Le estoy diciendo Disculpe, con permiso Nos vemos otro día O algo así, ¿verdad? Y la respuesta es Ya me bendició esta persona, ¿verdad? Entonces, así es Cómo se despide Especialmente Cómo se saluda A una persona Que nunca la he conocido ¿Verdad? Entonces Entonces Con este tema Con este tema Ya terminamos Y luego de la pausa Regresamos Con otro tema Estamos nuevamente acá Con el mismo tema Con el mismo tema, ¿verdad? Como bien le decía al principio Que hay varias formas De cómo saludarse En el idioma En este caso Vamos a aprender Lo que es el saludo Entre señoras ¿Verdad? Cómo se saluda Cómo se saludan las señoras Entre ellas mismas Pero las que tienen Las mismas edades ¿Verdad? Se dice Cuando la señora Cuando una señora Encontró a una señora Ya sea en el camino En la calle En la iglesia Donde sea Se encontraron Esas señoras De la misma edad Se saludan Y luego la otra Responde con la misma palabra Pero ese es un saludo Muy general A personas A mayores ¿Verdad? Especialmente a mujeres Estamos hablando De mujeres De mayor edad ¿Verdad? Entre ellas dos Y se dice ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se están saludándose Entre ellos dos Entre ellas dos ¿Verdad? Son mujeres Que se están saludando Es muy especial Para las personas Que tienen un cargo También muy especial Ya sea de Cufradía Lo que sea ¿Verdad? Pero tienen un cargo Muy especial Ante la comunidad O en la comunidad Entonces se saludan Chona Chona Se respondan Entre ellas dos Lo mismo pasa Con el saludo De señores Entre señores ¿Verdad? Se dice Chocua Y viene el otro Dice Chocua Pero es muy especial Para los Los señores Muy grandes ¿Verdad? Que tienen las mismas edades Se dice Se saludan De esta forma Chocua Chocua Y con la señora Vamos a repetir Chona Chona Con los señores Chocua Chocua Entonces Al mismo tiempo Estamos respondiendo ¿Verdad? Si hubiera acá Presente Dos señores Dirigiéndose O comunicándose Se puede ver ¿Verdad? Diciendo Chocua Y al mismo tiempo Él responde Chocua Y las señoras Viene una señora Y se acerca Con otra señora Y le dice Chona Y luego la otra Le responde Chona Entonces no hay O sea No hay confusión No podemos confundir Simplemente Tenemos que Guardar un poco En la memoria ¿Verdad? Chona Chona Chocua Chocua Esas son Las únicas Palabras Que se utilizan Entre ellos Mismos Y luego Este Cuando nosotros Como jóvenes Nos dirigimos A una señora No es que la señora Tiene que dirigirse Conmigo Y decirme Nachín No Yo no tengo derecho De De hacer eso Porque yo tengo que Yo tengo derecho De acercarme Con la señora Con la anciana Para saludarla ¿Verdad? Y decirle Nachín Yo como un joven O menor de edad Que ella ¿Verdad? Y le digo Nachín Y ella responde Saint Chol Siempre Saint Chol Vamos a repetirlo Nachín Yo me acerqué Con una señora Y le digo Nachín Y ella me responde Saint Chol Pero con un respeto Pero con un respeto ¿Verdad? Yo no me llego Así Nachín Y así Empiezo a Tocar a la señora ¿Verdad? No Ese es mal respeto No estoy respetando A la señora ¿Verdad? Simplemente llego Con un respeto Que ella le merece ¿Verdad? Llego y le digo Nachín Y ella me responde Saint Chol También con un señor Con un anciano Y le digo Quachín Quachín Y él me responde Saint Chol O Saint Chol Él me está respondiendo La La Él me está respondiendo ¿Verdad? Con el respeto Que también Que le di ¿Verdad? No me puedo Acercar Con ese señor Porque yo sé Que tiene Mayor O sea Yo sé que es Una persona Mayor de edad Que yo ¿Verdad? Tiene muchos Conocimientos Que yo Tiene mucha Experiencia Sabe más Que yo Entonces no me puedo Abocar con esa persona Sin tener el respeto ¿Verdad? Vamos a repetir Con Cómo saludamos Nosotros los jóvenes A las Ancianas Y a los Ancianos Le decimos Nachín Quachín Nachín Estamos Hablando A una señora Quachín Estamos Hablando A un señor Anciano ¿Verdad? ¿Verdad? Mayor Mayor Que nosotros ¿Verdad? Nachín Quachín Nachín Quachín Estamos diciendo Saludando A las dos personas Hombre y mujer Nachín Quachín Nachín Quachín ¿Verdad? Entonces es así Bueno Este tipo de saludo Es muy importante En la cultura Nachín Antes Hasta desde niño Se empieza A practicar Este tipo De saludo Con los Con las personas Mayores A nosotros Como Como pueblo Nos han inculcado Este valor Este valor A una persona Mayor Que nosotros ¿Verdad? Siempre tenemos Que en cualquier lado Donde vamos Tenemos que saludar Y decir Nachín Decir Quachín En la calle En una reunión En una En una iglesia En donde sea En donde quiera Que nos vayamos Nosotros tenemos Que saludar A esa persona Una Una persona Mayor No se puede Acercarme A mí Y diciéndome Nachín Porque yo soy Menor de edad ¿Verdad? No se puede Yo me tengo Que acercar Hacia él Y decir Nachín Y Quachín Porque yo soy Menor de edad Y hablar A esa persona ¿Verdad? Bueno Entonces En este caso ¿Verdad? Estamos discutiendo Este tema ¿Verdad? Pero luego De esta pausa Regresamos Nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los tipos de saludos que nuestros padres nos han enseñado, nos han inculcado desde pequeñas, ¿verdad? Y esa es la cultura Y esa es la cultura En general Bueno Lamentablemente En la actualidad En donde estamos viviendo Ya no se inculcan los valores y principios en nuestra familia Muchas veces nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros como jóvenes Muchas veces nosotros como jóvenes especialmente ya no queremos ni escuchar el consejo de nuestros papás Es que eso ya es pasado, eso ya no me interesa Entonces cada quien quiere hacer sus cosas, ¿verdad? Ya no nos interesa lo que es la... Respetar a los ancianos, respetar a los ancianos, respetar a una señora, a un señor, ¿verdad? Entonces ya no nos interesa Pero es importante valorar nuestra cultura Resdar a conocer nuestra cultura Somos un pueblo, tenemos valor Sabemos que nosotros sabemos respetar Respetarnos nosotros mismos Como dijimos al principio, ¿verdad? Este... ¿Cómo saludar a una persona en la calle? Chashakwil Masala achol Anilak awa Barjo kachishik Y así, ¿verdad? Empezamos a discutir y a hablar un poco Preguntándole cómo está, qué tal, cómo le va, ¿verdad? Entonces Y luego Vamos con el saludo de los señores, ¿verdad? Entre señores Muy especial para ellos, ¿verdad? Chona, chokwa, nachin, kwachin Saludando, ¿verdad? Ese es el ejemplo que nuestros padres nos han dejado, ¿verdad? Y nosotros como jóvenes Debemos de fortalecer E inculcar Si algún día Algún día vamos a tener familia Les debemos Que enseñar a nuestros hijos Para que nuestra cultura también Este viva Y esté presente en nuestro país, ¿verdad? Entonces Lo que nos conocemos Esto es Con la educación Lo que nos ha de hacer Lo que nos ha de hacer cuando no se desvieles, al ojo y al agua, al que galle de viajar a su padre. Por eso de ajo a alguien, a alguien, a alguien. Cuando nos acompañe, a veces nos dicen, un ratón y nos dicen. El que nos ayudan a Camergue a ser apretados. Por el momento no piensas. Pero nos pagámos por el Espíritu Santo. Muchas gracias a todos, esperamos que nos acompañen en el otro programa y nos despedimos con este reportaje de Cobán. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Somos 60 mujeres capacitadas, 4 trabajan en tostadoría y 22 trabajan en proyecto Hongo Ostra y son 13 los que trabajan al máximo de café. Ahí están, son 50.000 matas de café ya están listas para sembrar y tenemos 100 manzanas de café en producción. La cooperativa fue fundada en 1971 y tiene 149 asociados activos. La cooperativa está a 12 kilómetros de Cobán y a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Gracias a Dios ahorita el café Zamac estamos tostando un quintal cada semana y estamos vendiendo ahí en Cobán y aquí también de la cooperativa. Y ahorita ya exportamos un contenedor de café allá en Italia, son 500 quintales que exportamos la primera vez el 29 de mayo y el 30 de mayo de este año. Es la primera vez que exportamos, primero Dios, el otro año vamos a exportar dos contenedores a Italia. Como se hicieron las tomas de allá arriba, miramos cafetales allá en Cuba, nosotros compramos café en Cuba y después pasan allá en beneficio húmedo y tenemos un secador solar donde nosotros no tenemos que seguir talando árboles, ahorita tenemos secador solar, como estamos viendo aquí está la tostadera de café, allá está el trillador, la tostadera y el molido de café y el empacado que está haciendo la otra compañera. Bienvenidas aquí a la cooperativa Zamac, aquí se hace la primera fase del tostado del café, ese es donde sacamos el trillado del café, entonces la primera fase, la segunda fase la tostadera y la tercera fase el molido, el molido y la cuarta fase el empacado, donde nosotros las mujeres salimos a vender el café allá a Cobán y aquí también a nuestra cooperativa. Estaba de viernes, aquí estábamos acá, aquí estábamos con grannos y aquí vemos en la ciudad, aquí estábamos acá, nos conectamos con un gancho y aquí estábamos condenas, aquí estábamos a comer y aquí estábamos con un gancho aquí estábamos en el día de las comidas que cantan con laическая espada de café y aquí estábamos con la biócrita y aquí estábamos en la tierra de café y aquí estábamos ya estamos en la tercera fase del café ahora estamos en el molido de café ahora estamos en la cuarta fase del café estamos viendo el empacado estamos viendo el empacado que está haciendo la compañera es la cuarta fase del café ella está sellando el café ahorita y después va a pasar aquí ya está pesado, tiene 460 gramos ahora está sellando ella y después va a poner el empaque es el empaque que usamos nosotros esta iglesia es de los alemanes esa iglesia todavía existe y fue fundada en 1883 pero ahorita ya tenemos café así molido este tiene una libra y cuesta 30 quetzales y aquí está la media libra y cuesta 15 quetzales esta situación es café del 1º e de la cc la bebida esto significa que nosotros estamos viendo el café que no pas la salud donde estamos viendo el café y estamos viendo el café y en el mundo estamos viendo el empaque que nosotros les sintamos y estamos viendo el café y nos vemos el fajita y nos vemos la泊 nos vemos las falseiras en el agua y nos vemos el barco para que nos acompañen a los que nos acompañan en la iglesia. La iglesia es alemán. La iglesia es la iglesia de 1883. La iglesia de 1883 es la iglesia de 1883. La iglesia de 1883 es la iglesia de 1883. La iglesia de 1883 es la iglesia de 1883.